Hola, muy buenas a todos, soy Nemper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Gran Blue Fantasy, en esta ocasión va a ser un vídeo rapidito, pero os quería comentar de que aunque veáis personajes muy buenos en este banner, al menos muy aparentemente buenos, de tema estética, os recomiendo no tirar en este banner, falta muy poquito para que venga el banner bueno, que es el banner del Flash de final de este mes, tenemos también las ruletas que vienen a partir del día 22 si no me equivoco, así que no os recomiendo tirar aquí, pero al menos Satora es un buen personaje, vale que es bastante jugoso lo que tenemos y como tenemos tiradas una tiradita al día gratis, pues la gente puede llegar a querer hacer aquí un Spark, pero ya os digo, Spark no, si queréis hacer algún YOLO, porque queréis hacer un YOLO, pues sí, podéis hacerlo sin tener demasiado miedo, porque como tienen las ruletas de fondo aquí este mes, pues aún tendremos cosillas, pero también tened en cuenta que ahí vienen cosas muy fuertes, no creo que vayan a salir más personajes de Navidad, han salido estos dos y no creo que van a salir muchos más, pero sí que van a salir la Zodiacal nueva, saldrá algún Gran Nuevo, tienen que seguir saliendo cosas de fuego, porque aunque han salido cosas buenas, que le han levantado un poquito el nivel a fuego, que está muy abajo, aún sigue estando bastante bajito, y teniendo en cuenta que viene la Guild Wars, puedes esperar de que saquen también cosas bastante importantes, aquí vemos que tenemos a Cain, que Cain es un personaje de fuego, pero yo diría que no es tan 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 importante ni bueno, porque tiene unos requisitos muy grandes para hacer sus cosas bien hechas, en cambio Satora sí que es un personaje más autosuficiente, porque necesita el personaje principal, y el personaje principal adquiere muchísimos buffos, muy muy buenos por estar ella, así que aquí podemos sacarle muchísimo partido, sobre todo a las clases de Road 5, ahí tenemos a Lea Tromantis y a Vigingo, que seguramente serán las clases prioritarias para esta señorita, y bueno, es un banner en el cual tenemos a bastantes Grand para poder sacar aquí, pero ya os digo, a final de mes hay un banner mucho mejor que este, así que yo que vosotros me esperaría, no tiréis aquí, y os recomiendo eso, que esperéis, y las tiraditas estas que tenemos diarias, pues podéis hacerlas en otro sitio, no tiene por qué ser en el banner este, yo por ejemplo lo estoy haciendo aquí, en el Classic Draw, aquí esto no se pierde, o sea, vosotros tenéis las tiradas aquí, y se van acumulando, y pues al final acabaréis consiguiendo un Spark, el Spark de esas cosas es un pelín más limitado, porque son personajes muy antiguos, pero también están cosas muy buenas, que aquí podemos esparquear a Summons, y esto es lo verdaderamente importante de este sitio, aquí podemos sacar las Summons de a Primal, así que seguramente esto es donde queréis vosotros gastar las cosas, yo al menos es donde lo gastaría, y espero que algún día consiga suficientes para poder sacar a Varuna y esta gente con más cantidades para poder pasarme a Primal en alguno de los elementos, porque Agni, que es del fuego, es malo fuego, en Primal es malo, pero es que es peor en lo que estamos jugando ahora mismo, que es Magna, y a no ser que cambien mucho las cosas, pues fuego sigue estando muy a bajir, pero todos los personajes que salgan serán para Agni, al fin y al cabo, entonces yo aquí os recomiendo eso, de que tiréis aquí las tiraditas que tengáis, y ir acumulando, que tampoco os duele mucho el tema de los cristales, porque tenemos las ruletas, y en las ruletas, gracias a los cristales que tenéis guardados, podréis llegar a hacer incluso dos Sparks, yo al menos todos los años creo que estoy haciendo dos Sparks, a no ser que no haya demasiadas cosas que me interesen, entonces hago uno y guardo cristales. Así que, yo esta es mi recomendación, no hagáis Sparks en este banner, si queréis hacer algún YOLO, hacerlo, y el análisis de estos personajes ya lo haré en un siguiente vídeo. Esta tarde tenemos un directo en el canal de Twitch, de Shadowverse, tenemos el primer día del torneo de All Stars, que sustituye al Mundial. Así que, esto del análisis lo quiero tomar con un poquito más de calma, ya sé más o menos lo que quiero decir de cada uno de los dos, y puedo decir claramente que ella es la mejor de los dos, pero, reitero, no os recomiendo hacer Sparks aquí, y no os recomiendo hacer tiradas aquí, ninguna, porque vienen cosas muy buenas, en las ruletas siempre salen cosas muy chulas, y al fin y al cabo, estos aunque sean seasonal, Navidad es dura un poquito más. Así que, no os estreséis, aguantad, y a ver si tenemos suerte y salen cosas de verdad buenas para fuego. Y nada, por aquí os dejo este vídeo cortito, que dentro de poco ya voy a empezar con el directo, así que, esto ya más que nada para manteneros al día, ya que queda solo un día del banner, y me gustaría de que no gastéis recursos inútilmente, y después os podáis arrepentir, porque en las ruletas seguramente le vais a sacar mucho más partido. Y ahora sí que sí, me despido, nos vemos en el próximo vídeo o directo, y en la caja de comentarios podréis comentarme qué es lo que veáis sobre mi opinión sobre este banner, y sobre si queréis guardar a vosotros para algún específico. También si tenéis alguna expectativa de cómo va a ser la zodiacal del conejo, también me gustaría saberlo por los comentarios, y recordar que Satora, ahora mismo está recibiendo esto y todo lo demás, va a tomarse un descanso el año que viene, va a venir la coneja y ella se irá. Pero va a volver Vicala. Entonces, si queréis conseguir a Satora, la Satora normal, este último mes es la última oportunidad que tendréis durante un año, así que os recomiendo pensároslos bien. Ella no es necesaria actualmente la versión vanilla, la de viento, por lo tanto, yo que vosotros me aguantaría. Pero Vicala sí que va a venir, y va a venir con su uncap. Y ojito, cuidado, porque ella está muy, muy potente. Y ahora sí que sí, me despido. Hasta luego. Hasta otra.